Que seas mi universo No quiero darte solo un rato de mi tiempo No quiero separarte un día solamente Que seas mi universo No quiero darte mis palabras como gotas Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que tienes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo No quiero darte solo parte de mis años Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio Que seas mi universo No quiero ser mi voluntad Quiero agradarte Y cada sueño que hay en mí Quiero entregarte Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas el primer aliento en la mañana 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 Y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana, que seas mi universo Que llenes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas mi universo Tengo dos excusas en mi mente Para recortar mi día Y a mi casa regresar Son un par de mágicas princesas Con pijamas y con trenzas Que juegan a ser mamá Ya se han dado cuenta que soy débil Y con solo una sonrisa Pueden todo conseguir De mi corazón se han vuelto dueñas Y me alegran la existencia Con solo en ellas pensar Entre gimnasia y la tarea Y me alegran la existencia Van creciendo muy deprisa Y me alegran la existencia Quiero darles tanto amor Quiero darles tanto amor Tanta atención Y enseñarles cada día Su importancia, su importancia, su valor Quiero cuidarles el corazón Son como un jardín en primavera Que se viste cada día Que se viste cada día De belleza y esplendor Son como palomas mensajeras Que el Señor mandó del cielo Para hablarme de su amor Entre gimnasia y la tarea Entre gimnasia y la tarea Van creciendo muy deprisa Las quisiera detener Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida Que jamás regresará Mientras tanto Quiero darles tantas cosas Quiero darles tanto amor Tanta atención Y enseñarles cada día Su importancia, su amor Su valor Quiero cuidarles el corazón Ay, ay, ay Las quisiera detener Ya no quiero luchar Ya no quiero pelear Hago a un lado las armas en las que confiaba Y te dejo ganar Me ha vencido tu amor Y tu buen corazón He venido a rendirme a tus pies Y decirte te doy el control Vengo hasta la cruz a rendirme Si quieres hoy recibirme Vengo a caer a tus pies y a decirte Por siempre eres tú mi Señor Hoy te entrego las riendas de mi corazón Me cansé de pelear Y tu amor evitar Me di cuenta que pierdo si gano esta lucha contra la verdad Hasta aquí me alcanzó Y aún sin nada razón He borrado la raya que me separaba de tu bendición Vengo hasta la cruz a rendirme Si quieres hoy recibirme Si quieres hoy recibirme Vengo a caer a tus pies y a decirte Por siempre eres tú mi Señor Por siempre eres tú mi Señor Hoy te entrego las riendas de mi corazón En mi corazón De mi corazón De mi corazón De mi corazón De mi corazón No es como yo Aunque se haya hecho hombre y le llame por su nombre No es como yo, no es como yo Aunque en todo fue tentado, él es limpio y sin pecado No es como yo, no es como yo La pureza y santidad son su color de piel No es como yo, él es santo y es perfecto No es como yo, no es como yo, él trasciende lo que existe Y de majestad se viste, no hay comparación No es como yo, no es como yo Aunque se haya hecho carne y mi hermano él se llame No es como yo, no es como yo En el cielo está su trono, su poder lo llena todo No es como yo, no es como yo No es como yo, él es santo y es perfecto Es sublime y es eterno No es como yo, no es como yo, él trasciende lo que existe Y de majestad se viste No hay comparación No es como yo, él es santo y es perfecto Es sublime y es eterno Es sublime y es eterno No es como yo, no es como yo, él trasciende lo que existe Y de majestad se viste No hay comparación 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 Amén. Amén. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida. A sus pies hay paz, gracia y bendición, a sus pies tendrás luz y dirección. La plenitud en Él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Descansa en él esa noche. Cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieras huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás. Y no hay más en tus ojos brillo y emoción y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción. Puedescer a sus pies y cada día tener una nueva canción. Dios se agotará, puedes descansar en su presencia. Gracias Señor por mi presencia. Levanta tus manos al cielo y descansa en Él en esa noche. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies vendrás luz y dirección. La plenitud en Él nunca se agotará, puedes descansar en su presencia. La plenitud en Él nunca se agotará, puedes descansar en su presencia. Vengo a rendirme a tus pies, agradecido Señor. Me perdonaste, cambiaste mi corazón. Tu vida diste por mí, en una muerte tan cruel, porque me amaste, siendo yo un vil pecado. Quiero posarme ante ti, Jesús, y en silencio. Reconocer que tu amor por mí no merezco. Mi Jesús, y en silencio. Mi Jesús, y en silencio. Mi Jesús, y en silencio. Quiero gozarme ante ti para adorar. Mi Jesús, y en silencio. Quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer. 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 En silencio. Quiero besarlos y así permanecer. ¿Por qué me amaste? Siento yo un vil pecado Quiero buscarme ante ti, Jesús, en silencio Reconocer que tu amor por mí lo merezco Mi Jesús, mi amado, quiero buscarme ante ti para adorar Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies Quiero besarlo si así permanecer Y derramar ante ti todo mi ser ¡Gracias! 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 Mi Jesús, mi amado, quiero buscarme ante ti para adorar Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies Quiero besarlo si así permanecer Y derramar ante ti todo mi ser Mi Jesús, mi amado, quiero buscarme ante ti para adorar Mi Jesús, mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies Quiero besarlo si así permanecer Quiero besarlo si así permanecer Quiero besarlo si así permanecer Y derramar ante ti todo mi ser ¡Gracias! 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 Señor Jesús, que tú eres signo de recibir toda la gloria Todo el honor y todo el reconocimiento Te alabamos en esa noche Jesús Te honramos desde nuestro corazón Porque solo tú eres signo Aleluya 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 Tu rostro Señor Sé que estás aquí Mi corazón Puedes sentir tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí Tú estás aquí Mi corazón Puede mirar tu hermosura Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro Señor Sé que estás aquí Sé que estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Mi corazón Mi corazón Tú estás aquí 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 Me dice que me ama Con las olas del mar Lo dice en la mañana Con mi respirar Me dice que me ama Y que conmigo quiere estar Me dice que me busca Cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que existe Para llamar mi atención Que quiere conquistarme Y alegrar mi corazón Me dice que me ama Y que conmigo quiere estar Me dice que me busca Cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que existe Para llamar mi atención Que quiere conquistarme Y alegrar mi corazón Me dice que me ama Cuando veo la cruz Sus manos extendidas Así tan grande es su amor Lo dice en las heridas De sus manos y pies Me dice que me ama Una y otra vez Me dice que me ama Y que conmigo quiere estar Me dice que conmigo quiere estar Me dice que me busca Cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que existe Para llamar mi atención Que quiere conquistarme Y quiere conquistarme Y alegrar mi corazón Mi corazón Me dice que me ama Y que conmigo quiere estar Me dice que me busca Cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que existe Que ha hecho lo que existe Para llamar mi atención Y quiere conquistarme Y alegrar mi corazón Porque no vienes delante de él A adorarle A contemplar su hermosura El Salmo 45 dice acerca de Jesús Eres el más hermoso De los hijos de los hombres La gracia se derramó Sobre tus labios Contempla su hermosura Y adórale Reboza mi corazón Con palabras de amor Dirijo al Rey mi canción Postrado en adoración Mi boca quiere expresar Lo que hay en mi corazón Y no hay palabras Y no hay palabras Jesús Para expresar mi atracción Sobre ti Sobre ti La gracia se derramó Sobre ti Eres el más hermoso 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 Mi boca Mi boca quiere expresar Mi boca quiere expresar Lo que hay en mi corazón En mi corazón Y no hay palabras Jesús Para expresar mi corazón Para expresar mi atracción Sobre ti Sobre ti Sobre ti Eres el más hermoso Eres el más hermoso Eres el más hermoso Eres el más deseado Porque sobre ti Porque sobre ti La gracia se derramó Eres el más hermoso 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 Eres el más hermoso, eres el más deseado, porque sobre ti la gracia se derramó, sobre ti la gracia se derramó, sobre ti Jesús. Eres el más hermoso, de los hijos de los hombres, sobre ti la gracia se derramó, sobre ti Jesús. Eres el más hermoso, eres el más deseado, porque sobre ti la gracia se derramó, porque sobre ti la gracia se derramó, porque sobre ti la gracia se derramó. Con manos vacías vengo a ti, no tengo nada que darte. No hay nada de valor en mí. No puedo impresionarte, no puedo entregar mi corazón. Pero está quebrantado, recíbelo mi buen pastor. Señor, tú puedes restaurarlo. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero la entrego hoy. Y si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Y si mis manos, Señor. Y si mis manos, Señor. Decidí. No tengo nada que darte. No tengo nada que darte, no hay nada de valor en mí. No puedo impresionarte No puedo entregar mi corazón Pero está quebrantado Recibelo mi buen pastor Puedes restaurarlo Pongo mi vida a tu servicio Señor No será mucho pero la entrego Y si mis manos hoy vacías están Puedes llenarlas por tu gran poder Y amor cruzados para el Señor Pongo mi vida a tu servicio Señor No será mucho pero la entrego hoy Y si mis manos hoy vacías están Puedes llenarlas por tu gran poder 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 Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luche, luche como soldado y a veces un fin, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Pídele que te sumerge, sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luche como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu, sumérgeme en tu presencia, Señor. Sumérgeme en el río de tu espíritu, sumérgeme en el río de tu espíritu, sumérgeme, lo necesitamos, Señor. Sumérgeme en el río de tu espíritu, sumérgeme en el río, sumérgeme en el río de tu espíritu, sumérgeme en el río. Ayer te vi Fue más claro que la luna En mí no quedaron dudas Fue una clara aparición Me ha saltado el corazón Cuando te vi Ayer te vi Después de buscarte tanto Antes de salir el sol Y pedirte que me dejes Ver tu rostro en oración Ayer te vi Te vi en un niño de la calle Sin un lugar para dormir Te vi en sus manos extendidas Pidiendo pan para vivir Te vi en sus ojos suplicantes Y en su sonrisa titubeante Ayer te vi Ayer te vi Te vi en un cuarto de hospital Y en soledad te vi llorar Te vi en el roso atribulado De un enfermo desahuciado Sin esperanza de vivir Cansado de tanto sufrir Ayer te vi Ayer te vi Fue más claro que la luna En mí no quedaron dudas En mí no quedaron dudas Fue una clara aparición Me ha saltado el corazón Cuando te vi en el roso atribulado Cuando te vi Ayer te vi Después de buscarte tanto Antes de salir el roso atribulado Y pedirte que me dejes Ver tu roso en oración Ayer te vi Te vi en un niño de la calle Sin un lugar para dormir Te vi en sus manos extendidas Pidiendo pan para vivir Te vi en sus ojos suplicantes Y en su sonrisa titulada Ayer te vi Te vi en un cuarto de hospital En soledad te vi llorar Te vi en el roso atribulado De un enfermo desahuciado Sin esperanza de vivir Cansado de tanto sufrir Ayer te vi Ayer te vi Ayer te vi Te disfrazas y te escondes Desde mi vista Pero ayer te vi Ayer te vi Ayer te vi Y dile a través de este coro M aquí envíame a mí Señor La mesa es mucha Hay gran necesidad Y pocos obreros Al campo van Hoy muchos se pierden Viven sin dirección Vagan como ovejas Sin un pastor Sin un pastor Venga aquí Envíame a mí Envíame aquí Envíame a mí Envíame a mí Envíame aquí Envíame a mí Yo iré Yo iré Yo iré que vayan sin ti envíame a mí yo iré la misa es mucha hay gran necesidad y pocos obreros al campo van hoy muchos se pierden viven sin dirección vayan como ovejas sin pastos ven aquí envíame a mí envíame aquí envíame a mí yo iré por aquellos que vayan sin ti envíame aquí envíame a mí envíame a mí envíame aquí envíame a mí envíame a mí envíame a mí envíame a mí ¡Gracias! Viene aquí, envíame a mí Viene aquí, envíame a mí Soy yo por aquellos que vagan sin ti Viene aquí, envíame a mí Viene aquí, envíame a mí Yo iré por aquellos que vagan sin ti Yo iré Señor, envíame a mí Yo iré Yo iré Señor, a donde tú me quieras enviar Yo iré a las naciones Señor A llevar tu palabra a los que viven en oscuridad Viene aquí, envíame a mí Aleluya Oh, sí Señor Que seas mi universo No quiero darte solo un rato de mi tiempo No quiero separarte un día solamente Que seas mi mente Que seas mi universo No quiero darte mis palabras como gotas Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que seas mi universo Que tienes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh, Jesús es mi deseo Oh, Jesús es mi deseo Que seas mi universo No quiero darte solo No quiero darte solo parte de mis años Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio Que seas mi universo No quiero son No quiero ser mi universo No quiero ser mi voluntad Quiero agradarte Y cada sueño que hay en mí Quiero entregarte Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas todo lo que siento Y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana, que seas mi universo Que llenes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que llenes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas mi universo Tengo dos excusas en mi mente Para recortar mi día Y a mi casa regresar Son un par de mágicas princesas Con pijamas y con trenzas Que juegan a ser mamá Ya se han dado cuenta Ya se han dado cuenta que soy débil Y con solo una sonrisa Pueden todo conseguir De mi corazón se han vuelto dueñas Y me alegran la existencia Con solo una sonrisa Con solo en ellas pensar Entre gimnasia y la tarea Van creciendo muy deprisa Ay, ay, ay Las quisiera detener Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida Que jamás regresará Mientras tanto quiero darles Tantas cosas Quiero darles tanto amor Tanta atención Y enseñarles cada día Su importancia, su valor Quiero cuidarles el corazón Son como un jardín en primavera Que se viste cada día De belleza y esplendor Son como palomas mensajeras Que el Señor mandó del cielo Para hablarme de su amor Entre gimnasia y la tarea Van creciendo muy deprisa Ay, ay, ay Las quisiera detener Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida Que jamás regresará Mientras tanto quiero darles Tantas cosas Quiero darles tanto amor Tanta atención Y enseñarles cada día Su importancia, su valor Quiero cuidarles El corazón Ay, 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 ay Las quisiera detener Ya no quiero luchar Ya no quiero luchar Ya no quiero pelear Hago a un lado Hago a un lado Las armas En las que confiaba Y te dejo ganar Me ha vencido tu amor Y tu buen corazón Y tu buen corazón He venido a rendirme a tus pies Y decirte Te doy el control Vengo Vengo Hasta la cruz A rendirme Si quieres Hoy recibirme Vengo a caer A tus pies Y a decirte Por siempre eres tú Mi Señor Hoy te entrego Las riendas De mi corazón Me cansé de pelear Y tu amor evitar Me di cuenta que pierdo Si gano esta lucha Contra la verdad Hasta aquí Hasta aquí Me alcanzó Y obstinada razón He borrado La raya Que me separaba De tu bendición Vengo Hasta la cruz Y te doy el control Y te doy el control Y te doy el control De mi corazón De mi corazón De mi corazón No es como yo Aunque se haya hecho hombre Y le llame por su nombre No es como yo No es como yo No es como yo Aunque en todo fue tentado Él es limpio Él es limpio y sin pecado No es como yo No es como yo No es como yo La pureza y santidad Son su color de piel No es como yo, Él es santo y es perfecto Es sublime y es eterno No hay comparación No es como yo, Él trasciende lo que existe Y de majestad se viste No hay comparación No es como yo, aunque se haya hecho carne Y mi hermano Él se llame No es como yo, no es como yo En el cielo está su trono Su poder lo llena todo No es como yo, la creación toda rodilla doblará a sus pies No es como yo, Él es santo y es perfecto Es sublime y es eterno No hay comparación No es como yo, Él trasciende lo que existe Y de majestad se viste No hay comparación No es como yo, Él es santo y es perfecto No es como yo, Él es santo y es perfecto Es sublime y es eterno No es como yo, Él es perfecto Vengo a rendirme a tus pies Vengo a rendirme a tus pies Agradecido Señor Me perdonaste Cambiaste mi corazón Tu vida diste por mí En una muerte tan cruel Porque me amaste Siendo yo un vil pecado Quiero posarme ante ti Jesús Y en silencio Reconocer que tu amor por mí no merezco Mi Jesús Quiero posarme ante ti Para adorar Mi Jesús Quiero regar con mis lágrimas Tus pies Quiero besarnos Quiero besarnos Y así Vengo a rendirme a tus pies Vengo a rendirme a tus pies Tan cruel Porque me amaste Porque me amaste Porque me amaste Siendo yo un vil pecado Quiero besarnos Quiero posarme ante ti Jesús Y en silencio Reconocer que tu amor por mí no merezco Mi Jesús Mi Jesús Mi Jesús Mi Amado Quiero posarme ante ti Para adorar Mi Jesús Mi Jesús Mi Amado Quiero regar con mis lágrimas Tus pies Quiero besarnos Y así Permanecer Y derramar ante ti Todo mi ser Y derramar ante ti Y derramar ante ti Y derramar ante ti Pues Y derramar ante ti Y derramar ante ti Y derramar ante ti Mi Jesús, mi amado, quiero posarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero rellar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer. Y derramar ante ti todo mi ser. Mi Jesús, mi amado, quiero posarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer. Y derramar ante ti todo mi ser. Derramamos nuestro ser delante de ti en adoración. Señor Jesús, porque tú eres signo de recibir toda la gloria. Todo el honor y todo el reconocimiento. Te alabamos en esa noche, Jesús. Te honramos desde nuestro corazón. Porque solo tú eres signo. Te alabamos en esa noche, Jesús. Aleluya. 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 Gracias.